Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a empezar a ver unas sencillas operaciones en LibreOffice Calc para ir familiarizándonos con las operaciones en esta aplicación. Vamos a abrir LibreOffice Calc, una hoja de cálculo, la vamos a dejar de este tamaño, no la vamos a maximizar porque vamos a hacer una especie como de, no de factura sino de contabilidad para empezar con un ejercicio sencillo. En esta casilla por ejemplo, cada vez que seleccionamos una casilla hay que fijarse que se señala aquí, es la C9, vamos a empezar escribiendo texto y vamos a escribir por ejemplo, sueldo y ahí vamos a ir anotando lo que ganamos de sueldo cada mes. Lo vamos a centrar para que quede curioso y aquí vamos a apuntar los meses del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, vamos a hacer como una especie de memorandum de nuestra economía anual, junio, julio, agosto, septiembre, si nos pasamos de la casilla da igual, eso luego se puede ajustar perfectamente, septiembre, octubre y la fuente y todo lo podemos cambiar. Noviembre, octubre, noviembre, diciembre y ya tenemos todo el año. ¿De acuerdo? Vamos a ampliarlo un poquito para que lo veamos mejor. Hemos establecido los meses del año, aquí vamos a ir ingresando lo que hemos ido ganando a lo largo del año, cada casilla, esto vamos a separarlo un poco porque como vemos septiembre se queda sin espacio, aquí vamos a ir insertando lo que vamos ganando de sueldo o lo que hemos ido ganando de sueldo a lo largo del año. Luego en esta casilla de aquí vamos a insertar por ejemplo la letra del coche, que vamos a ampliar la casilla para que quede homogénea y vamos a seleccionar toda la columna y le vamos a dar para que quede el texto centrado. De manera que vamos a ir insertando el sueldo, lo que nos cobran de letra del coche, aquí vamos a insertar pagas extra, por ejemplo, hacemos lo mismo, ampliamos la casilla y centramos el contenido para que quede curioso. Aquí vamos a ingresar gastos varios y hacemos la misma operación. Esto es porque quede curioso. Y aquí en esta última casilla vamos a poner el total de cada mes, total mensual. Esa última casilla va a ser el total mensual. De acuerdo, también lo vamos a centrar. Esto digamos que es una hoja de cálculo muy simple para empezar a ver las operaciones. Ahora vamos a ver cómo va a funcionar esto. El total mensual se compone del sueldo menos la letra del coche más la paga extra, si es que la hay, menos los gastos varios. Eso corresponde al total mensual, que en este caso es la casilla G10. Pues G10, esto lo escribimos aquí, le damos a igual porque es una fórmula. Decimos que G10 va a ser igual a C10, que es la del sueldo de enero, C10, menos D10, que es la letra del coche, menos D10, más E10, que es la paga extra, más E10, y menos los gastos varios, que es la F10, menos F10. ¿Comprendido hasta aquí? Ahora mismo el total mensual es cero porque no le hemos insertado ningún valor. Pues vamos a empezar a insertar valores. Vamos a suponer que en enero hemos ganado 1200 euros. Y vamos a hacer una cosa, vamos a seleccionar todas las casillas. Y vamos a darle un formato de euros a las celdas. Formatear celdas. Vamos a decirle que son. Le decimos que son moneda, euro de España. Y va a salir con dos decimales. Pero lo vamos a señalar para que salga sin decimales. Vamos a quitarle decimales. Vamos a redondear. Cero. Para que nos dé, para que salga así el formato. Aceptar. Veis, ya de momento nos ha puesto 1200 euros. Vamos a suponer que la letra del coche son. No sé cuánto puede ser, 350. Pues ya automáticamente al darle a 350 nos salen 350 euros. Y ya aquí en esta casilla, si os vais fijando, va haciendo los cálculos. Ya ha restado al sueldo los 350 euros de la letra del coche. Vamos a suponer que de paga extra hemos tenido 0 euros. Así que no suma nada. Y de gastos varios hemos tenido 278. Pues ya ha hecho el total mensual de enero. Vamos a seleccionar todo. Y lo vamos a centrar. Para que quede curioso. Porque si os fijáis el sueldo quedaba alineado. Y vamos a ampliar un poquito la casilla del sueldo para que no quede tan estrecha. De hecho, podemos seleccionar todas las columnas y darle una anchura similar. Anchura de columna. Vamos a darle un valor de 5 centímetros. Aquí me he pasado. Sub 0. Para que quede curioso. Aceptar. Veis como ya va quedando. Vamos a tener que ampliar la página porque se nos sale de la hoja. Voy a quitarle el zoom porque yo creo que el zoom. Lo que está haciendo es dificultar. La visibilidad. Bueno. Ya tenemos el primer mes. Pues ya no hace falta copiar más fórmulas. Si copiamos la de enero. Que es esta fórmula de aquí. C10, menos D10, etc. Y la pegamos en febrero. Nos va a realizar la misma operación pero con los valores que le demos a febrero. Vamos a comprobarlo. Vamos a ver. Vamos a suponer que en febrero hemos ganado 1300. Que me lo deja a la izquierda. No sé por qué. Lo voy a centrar. Pues veis ya ha puesto 1300 en total mensual. De letra del coche lo mismo. 350. Pagas extras vamos a suponer que hemos percibido 300 euros. Y de gastos varios hemos tenido 150 euros solo. Pues ajustado la fórmula a los valores de febrero. Y no hemos tenido que copiar nada más que la fórmula una vez. Si cogemos. Copiamos la fórmula y la pegamos en todos los meses. Pegar. Pegar. O seleccionamos todos los meses. Hasta diciembre y le damos a pegar. Ya según vayamos introduciendo los datos. Nos va a ir ajustando los cálculos. Aquí al final. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Total anual. Entre gastos. Y. Ingresos. Que va a salir aquí. Y el total anual. Vamos a hacer que salga en negrita. Aunque todavía no esté escrito. En negrita solamente. Pues nada. Ahora vamos a ir metiendo valores. Sueldo. 1.200 otra vez. En mayo cobramos 1.500. Tenemos un trabajo un poco inestable. 2.000. En junio. 2.300. Ojalá. Ojalá cobráramos eso. ¿Verdad? En julio bajamos a 1.300. 2.500. En agosto. 4.500. Ya que hacemos algo. Lo hacemos a lo grande. En septiembre 2.200. Ya es ir rellenando. Para hacer una tabla práctica. Pero habéis visto que las fórmulas. Se copian automáticamente. Solo hay que hacerlas. Una vez. En noviembre. Vamos a ganar solo 700 euros. Y en diciembre 2.300. La letra del coche. Vamos a suponer que siempre va a ser igual. O sea que la vamos a copiar. Y la vamos a pegar en todas las demás casillas. Pegar. Porque va a ser siempre 350 euros. Las pagas extras. Vamos a suponer que van a ser. Cero. Todos los meses. Pero en diciembre vamos a cobrar. 1.500 euros. De paga extra. Y en agosto. Otros 1.500 euros. ¿De acuerdo? Y los gastos varios. Pues vamos a ir metiendo valores ahí. Un mes gastamos 300. Otro 400. Otro nos pasamos a 1.100. Otro nos apretamos el cinturón y gastamos solo 25. 450 de gastos. Hay un mes que no hemos gastado nada. 770. Otro. Otro mes. 230. Otro mes. 300. Y 150. El último mes. Pues ahora el total anual tiene que ser la suma de todas estas casillas. Entonces la seleccionamos que es la G22 y le damos al símbolo de suma. Y automáticamente nos suma todos los totales mensuales. Y vemos que hemos ganado en el año. Vamos a ampliar. 16.747 euros. Pues hemos hecho un... Podemos quitar las líneas. E imprimirlo así. Que queda muy limpito. Y tenemos un documento con todo el resumen de los ingresos y gastos que hemos hecho durante el año. Pues esto es un... Una forma muy simple de utilizar LibreOffice Calc. Para empezar. Lo más interesante que hemos visto desde mi punto de vista. Es que las fórmulas... Por ejemplo esta primera que hicimos. No hace falta copiarla en cada casilla. Con que la hagamos una vez. Luego los cálculos. Nos los hace todo. Y el sumatorio igual. Nos lo hace automáticamente. Seleccionamos las casillas. Le damos al símbolo este de sumatorio. Suma. Y automáticamente sale la suma. Pues nada más. Hasta aquí este vídeo de iniciación a LibreOffice Calc. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo, amigos.